Estamos en la biblioteca Ernesto Sábato, acá en Villa Rosa, la que está sufriendo básicamente las políticas públicas en las que el Estado empieza a abandonar todo lo que tiene que ver con la educación popular y comunitaria. Estamos en una biblioteca popular, en donde más de 20 chicos vienen a formarse, a hacer educación y apoyo escolar, donde 80 personas vienen a hacer estudios secundarios también para terminabilidad educativa. Y lo que están sufriendo es que hace ya más de 8 meses que no reciben el subsidio que tenían que recibir de la provincia y tampoco tienen el acompañamiento por parte del municipio de ningún tipo. Nosotros tenemos escuela primaria, que funciona para aquellos que no terminaron la primaria de adultos, más el apoyo escolar que le da Adri, que es la bibliotecaria, y los chicos que cursan, que vienen a hacer sus trabajos prácticos. No les han dado respuesta en la provincia y tampoco se hace cargo el municipio, a pesar de que hay una ordenanza que ordena que debería hacerlo. Claro, en realidad la provincia no nos dice que nos sacaron el subsidio en ningún momento. Nos dicen que hay un retraso, que tengamos paciencia, pero ya pasaron 10 meses que ya empezamos a recorrer el mes número 11. Hemos pasado de un estado de ampliación de derechos a un estado de ampliación de sospechas, pareciera. Nos comentaba Elsa recién sobre sus preocupaciones y sobre que tenía que entregar un montón de papeles para justificar que esto es y existe y vienen un montón de personas. Los chicos hoy están juntando también papeles para demostrar que efectivamente van a la escuela para poder cobrar su plan Progresar, como si el sistema no lo supiera. O sea, las escuelas son parte del estado y les piden a los chicos que digan que van a las escuelas. Esta biblioteca funciona dentro de lo que es un club barrial que también atraviesa sus propias dificultades con el tema de los tarifazos. Sí, justamente recién nos contaban que, por ejemplo, los días de frío no prenden las estufas que son eléctricas porque después el club les está pidiendo que acompañen o que aporten un poco para pagar las tarifas y realmente no se puede. Aquí hay una cuestión muy clara, digamos, creo que hay que acompañar las instituciones populares que tienen que ver con la educación, con la posibilidad de sacar a los chicos de la calle, con la posibilidad de generar igualdad y eso es lo que estamos hoy tratando de visibilizar. Son parte de la comunidad, una comunidad que quiere crecer en la educación, que quiere crecer en el conocimiento y que es parte de una responsabilidad esencial del estado sostenerlas. Gracias.